Los estudiantes, cada estudiante es un caso, cada estudiante es un objeto de investigación, digámoslo así, nuevo. Ahora no basta con el talento y por eso hablo del rigor y de la disciplina y del estudio. La pasión por la docencia. Bueno, yo me encontraba en el año más o menos 2002, entre 2002 y 2004, conocí a Christophe Morphitis, un amigo griego, que me empezó a preguntar sobre procedimientos de composición y decidí empezar a enseñarle un poco lo que me estaban dando a mí en clase. Ya empezamos a trabajar y me di cuenta que ese proceso de transmitir conocimiento era algo muy especial. Ese fue el primer contacto y darme cuenta de cómo enseñaba mis maestros, cómo enseñaba Calisto Álvarez, cómo enseñaba Harold Ramach, cómo enseñaba Pedro Pablo Iturraldo, Juliana García, los maestros con los que estaba tomando clases en Cuba. Y eso me empezó a llenar de mucha inquietud por la docencia. Pensándolo muy aquí, muy en la vida barranquillera colombiana, el talento es impresionante. Entonces, yo sí diría que el talento se cultiva y está basado más que todo en el equilibrio, en el equilibrio de estudiar, de tener rigor, de tener disciplina y permitirse apasionarse por algo. El talento es una fiebre de conocimiento. Ahora, no basta con el talento y por eso hablo del rigor y de la disciplina y del estudio, de las ciencias duras de la música, por así decirlo. Cada estudiante es un caso, cada estudiante es un objeto de investigación, digámoslo así, nuevo. Cada estudiante llega con talentos muy distintos. Entonces, pues, esto le llena a uno de demasiada inquietud para estudiar uno, estudiarse uno y estudiar con ellos, escucharlos. Hay una obra de Ravel que se llama El Gaspar de la Nuit. Entonces, es una obra que me gusta muchísimo porque tiene una conexión muy especial con un poema que parte precisamente El Gaspar de la Nuit. Y creo que la vida como docente, ahorita que hacía la pregunta de la pasión, tiene que ver mucho con eso, cómo uno conecta con otras disciplinas, con otras artes, con la ciencia, con el pensamiento. Y al conectar esto, cada vez crece más el deseo de aprender más porque te das cuenta de lo mucho que hay que aprender. ¿Qué otras cosas me apasionan? Me apasiona el mar, me apasiona la filosofía, me apasiona la escritura, muchísimo también, lo he olvidado, la cocina. Hola, mi nombre es Leonardo Donado y los invito a todos a que cuenten cómo nace su pasión por la docencia.